Y estos grandes espacios de cooperativas escolares son los que generan los líderes del futuro. Así que a eso apostamos, a fortalecerlos. A fortalecer, a apostar y continuar con distintos programas también. Claro, obviamente estamos fortaleciendo. Nosotros hoy en la provincia de Córdoba tenemos más de 450 cooperativas escolares. Dentro de esas 450, hoy tenemos 10 que están en trámite para generar una personería jurídica. Y tenemos 20 proyectos al día de la fecha que estamos viendo y considerando para tramitarle la personería jurídica. Pero, ¿qué genera la cooperativa escolar? La cooperativa escolar no tan solamente genera un espacio de aprendizaje donde tenemos los principios del cooperativismo, solidaridad. Genera también que cada proyecto y cada idea tenga un impacto en la sociedad en donde se desarrollan. Y eso es lo que nosotros desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales apostamos. A formar líderes del futuro. Estos líderes que se van a desarrollar dentro de una cooperativa donde van a desarrollarse solidariamente, democráticamente, trabajando mancomunadamente. Porque entendemos que el cooperativismo es para todos. Pero también entendemos que el cooperativismo, dentro del cooperativismo, es un camino para aprender a emprender.